Esta es la plaza de plazas, la reina de las plazas, al menos del Estado de México, Plaza Satellite. Y estoy en este lugar donde, exactamente, cuando era un niño, como estas criaturas que están corriendo aquí, venía con mis papás y ahora pues me la encuentro en remodelación. Estoy hablando cuando yo venía a la época de los ochentas, de niño, luego noventas, ya que venía con compañeros de la escuela, en la adolescencia. Aquí había unas escaleras eléctricas que bajaban y de este lado otras. Aquí en Navidad se ponía un árbol gigante y se daban aquí, en esta parte donde yo estoy, recitales, algún evento artístico, de piano, de violines. Y ahora me la encuentro remodelada, muy, muy bonita. La plaza, la reina de las plazas del Estado de México, Plaza Satellite. Para mí es un gusto estar caminando después de muchísimos años. Y recordando tantas anécdotas de cuando era niño, adolescente, había una área aquí arriba, de este lado de Sears, estaban las guitarras, el restaurante, estaba Hellen's, estaba un local de maquinitas. Los cines, me acuerdo que en estos cines vi esa película donde salía Tom Cruise, un jovencito, en aquella época, y otro jovencito, estaba incursionando, de nombre Brad Pitt. En esa película, ya para entrevista con el vampiro, en la cual tuve que, pues traer mi credencial de lector, para poder entrar a la función, en una fila que era muy larga para entrar a la sala de cine. Pues la vi esa película aquí en esta plaza, que ahora, pues tiene esta planta, que es la planta baja, una segunda planta, tres plantas. Por lo que veo ahorita de estos avances, que están padrísimos, muy actual la plaza. Una plaza que, pues a lo largo de algunos viajes que he hecho, he visto plazas en otros lugares, en Estados Unidos, y puedo decir el día de hoy que veo esta plaza aún, pues no terminada, pero con un gran avance, que está mucho mejor, mucho más padre, que muchas plazas en las cuales he visitado. Sin demeritar, claro, pero qué padre, qué padre que yo tenga la oportunidad este día, de pisar y recorrer estos caminos, los cuales me traen muy gratos recuerdos y sentimientos de esta plaza satélite. La gente que vivimos... ¿La gente que se la vamos a ir a Tears o a...? A Liverpool, perfecto. La gente que vivimos en esta parte del norte de la ciudad del Estado de México, mejor dicho, en esta parte norte, pues bien sabemos lo que representa la plaza satélite para toda la gente que vivimos de este lado, que vivimos nuestra infancia, nuestra juventud. Tantos recuerdos con nuestras familias, con nuestros amigos. Aquí estamos. Estamos recordando tantas cosas de esta plaza, ya con otra remodelación más hermosísima. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Y si pueden platicarme qué recuerdan de esta plaza. Casi con... Se me hacen nudo en la garganta en... En algunas, este... Recordando algunas cosas... Como aquella película de... Cinema Paradiso donde... El jovencito crece en una localidad... Se va, regresa... Y hay tantos recuerdos... Que le mueven sus sentimientos, pero con alegría... Y sentimientos... Ahora esta parte de Liverpool... Hay algunos locales que todavía quedan... Como el de los trenes... Como el de los trenes... Que vendían las autopistas de Scalectic... Y todo eso... Muy bien... Era el año de 1968... Cuando... Cuando... En este lugar donde... Estoy parado... Ahí está Sambor... En este lugar donde estoy parado... Comenzaba la construcción... En Ciudad Satélite... Municipio de Naucalpan... Estado de México... De Plaza Satélite... En manos... Del arquitecto... Juan... Sordo... Madaleno... Y posteriormente... En 1971... Fue inaugurada... El 13 de octubre... De ese año... De 1971... Fue inaugurada... Entonces... Estamos haciendo cuentas... De que la plaza... Este año... En octubre... Del 2019... Va a cumplir... 48 años... Está a punto de cumplir... 48 años... Y... Las primeras cuatro firmas fuertes... Que tuvo esta... Plaza... Firmas grandes... Fueron Sambor... Que aún está aquí... En el mismo lugar... Sears... Que también está... En el mismo lugar... El Puerto Liverpool... Y París Londres... Ya no están aquí... El lugar... Contaba con... 150... Tiendas... Entre ellas... Restaurantes... Bancos... Y cine... Y... Un lugar para... 3000 autos... Estacionamiento... A la intemperie... Ahora... Pues ya... Obviamente... Ha crecido... El número de tiendas... De espacios... Y el de... Eh... Los vehículos... Para estacionarse... Pues tiene un lugar... Ahora sí que aparte... Con varios pisos... Y... Pues... Ha rebasado... La suma... De... De... En un principio... Evidentemente... Que eran 3000 carros... Pues son muchos más... Los que caben... Mucho más del doble... Bueno... Ya pasamos... El área del vestíbulo... Y... Un mix-up... Que está atrás... Antes estaba acá abajo... Recuerdo que en ese mix-up... Me la pasaba horas... Escuchando... Eh... Discos... Y llegué a comprar sencillos... En cassette... Bueno... Mi hermana... Recuerdo esa canción de... Que viene en un sencillo de... 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 Cranberries... Dreams... Y otra de... Direction... Always... Y ahora voy al área de Sears... Ahí está el Café Mozart... Que tiene muchísimos... Años... Aquí vemos la parte de arriba... Me hicieron la observación... Hace rato que estaba en el vestíbulo... Por eso... Este... Corté la grabación... De... De no filmar esa área de... De joyería... Por la cuestión de seguridad... Ya ven que... Desafortunadamente... Donde quiera... Será ese... Y pues accedió a... Pasar de este lado... Aquí creo que estaban las guitarras... Saliendo de Sears... Ya está... Mustache... Esa... Eh... Estética... Aún sigue ahí... Y es de Sears... Y aquí estaban las guitarras... Bueno, ahora sí me despido... Déjenme sus comentarios acerca de... Esta... Plaza de los anécdotas de la música... Que les recuerde... Las modas... Y tantas cosas... Ahí compré alguna vez... En Albano... Unos zapatos que traían un casquillo arriba... Como un tipo de casquillo... Bueno... Gracias... Muy buenas tardes... 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 Gracias por ver el video